Ya no le podemos seguir diciendo bebé, ni mami linda. Pero yo sí la veo igualita estrella. Brilla como su hermana. Es una estrella, pero chiquitita. Como un lucero. Mamá, te voy a pedir que por favor dejes de insinuar que mi papá esté enamorado de ti, porque eso no es cierto. Él adora a Berenice y yo nunca lo había visto tan feliz. Ni se te ocurra meterte en esa relación. Yo no sería capaz de hacer eso, estrella. Yo te estoy contando lo que veo. Nelson no es feliz. He sentido cosas de él hacia mí. Mamá, esas cosas solo suceden en tu cabeza. Y no hablamos más del tema. ¿Estamos? Este bebé es un lucero. Una luz. ¿Lucero? ¿Se puede llamar lucero? ¿Te gusta? Sí. Hola, lucerito. Hola, mi lucero. ¿Quién es la hija de papá? ¿Quién es la hija de papá? Feliciten al capitán que gracias a él ganaron su partido de basqueta a los chicos del San Juan Bautista. Uy, mi nieto es un campeón. Y Kevin, cuéntanos, ¿cómo te fue en el partido? Mejor me voy a bañar de una vez ya porque estoy sudando y no me quiero resfriar. Amor, le vamos a poner de nombre lucero a tu hermanita. ¿Te gusta? Me encanta. Lucero. ¿Tantas cartulinas te piden en el colegio? ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué estás así, callado, triste? Desde que salimos de la casa te veo así. Bueno, desde que viste a don Nelson, ¿te has peleado con él? No, ¿por qué? Capitán, a mí no me vas a mentir. Cuando salimos de tu partido, tú estabas feliz. Llegamos a la casa, lo viste a don Nelson, te pusiste triste, te quedaste callado, tenso. Cuéntame, ¿qué pasó? Está bien, pa, te voy a contar. Es que vi a la abuela Nelson y a la señora Flavia besándose. Eso es normal, hijo. Ellos son los papás de Estrella. Ellos han sido pareja antes. Es normal que se saluden con besos en la mejilla, como tu mamá y yo. Sí, pero ellos se lo dieron en la boca, como dos enamorados. Yo lo vi clarito. La boca. Don Nelson acaba de tener una hija con mi mamá. No, no, él no es un sinvergüenza. Perdóname, hijo, pero me cuesta creerlo. Papá, por favor, esto si no se lo contes a nadie, ni mucho menos Estrella. Es que no quiero que mis abuelos se peleen. A tus abuelos no le va a pasar nada. ¿Me lo prometes? Se damos un pacto, ahora mismo. Richie no contesta. Se supone que hace rato que debería estar aquí. Se supone que él iba a reemplazar a Rolly tocando el bajo. Y si no viene, tenemos que tener un plan B. Habrá que conseguir otro músico. No hay tiempo para conseguir otro músico. Si Richie no viene, voy a tener que tocar yo el bajo. Qué irresponsable que es. Mira, ese tema tiene que salir hoy sí o sí. Y tiene que salir limpiecito. Hola, muchachos. Edgar, tenemos que ver algo de las regalías. Asunto simple, no te preocupes. ¿Pasa algo malo? Sí, primo. El bajista que iba a reemplazar a Rolly nos ha plantado. Encima hoy que íbamos a cenar un nuevo tema. Yo sé tocar algo de bajo. No soy tan bueno como Rolando o como un bajista profesional, pero me puedo defender. ¿Y si don Mario nos da una mano por esta noche tocando el teclado? Oh, buena, Dila. Gustavo, la pesadora. Te hiciste una. Me parece una genial idea. Que don Mario nos apoya esta noche. La hacemos linda. A mí me parece la mejor salida. Así ya no tienes que cantar y tocar el bajo. Puedo... Puedo leer música. Si me dan las partituras, puedo intentarlo. Aquí las tiene. ¿Qué dices, papá? ¿Nos ayudas? ¿Tocas con nosotros esta noche? Buenas noches, soñadores. Esta es la orquesta La Familia, pero con un invitado muy especial. Don Mario Gavilán, el morocho. Cuando quieras, Mario. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¿Dónde te has ido, cariño mío? Nada ha cambiado. Mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás, yo no sé dónde irás, ni con quién andarás. Te extraño cada día a la cima. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariño mío? ¿Dónde te has ido, cariño mío? Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás. Te extraño cada día a la cima. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariño mío? Para ti, la familia. Yo no puedo caer igual que esa maldita fiscal. No me pueden barrar. ¿Y si me largo del país? ¿Aló? Sí, doctor, lo escucho. Sí, es la mejor noticia que me han dado en todo el día. Listo, gracias. Vamos a ver si todavía tienes ganas de hacerte la justicia y la bebita. Ahora tenemos un regalo para todos ustedes. Un tema nuevo. No. 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 Gracias.